Ya no se preocupe más por todo lo que comió el fin de año. El PREANU, que es el Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario, le enseña a comer saludablemente. Bueno, yo aprendí a las porciones más que todo, ¿verdad? Ver que las porciones son muy importantes, que también puede uno comer de todo un poquito. Doña Iris Araya participó del curso Adelgace Comiendo Sanamente y allí le ayudaron a bajar de peso sin dejar de comer. Normalmente en el curso tratamos de tocar como los tres pilares necesarios para la pérdida de peso, que son la alimentación saludable, la actividad física y la parte también de actitud, ¿verdad? o salud mental, que también es muy importante a la hora de perder peso. El programa consta de 10 sesiones. Cada una tiene una duración de dos horas. Los que participan, además de mejorar su salud física, mejoran su salud mental y aprenden a construir sus propios menús con comida real. Como parte de apoyo a esto, se visita el laboratorio de alimentos de nuestra escuela. Entonces en ese se trabajan, por ejemplo, los tamaños de porción con alimentos reales para que ellos aprendan a distinguir cuáles son las porciones adecuadas. Y también tenemos un laboratorio de modificación de recetas, donde aprendemos a hacer las mismas recetas, pero en forma más saludable. Si usted desea participar, tenga en cuenta que los cursos se abrirán en este mes de enero. Los horarios son flexibles y el costo del curso ronda los 30 mil colones. También motivan mucho a las madres jóvenes, porque sería buenísimo que pudieran participar de estos cursos, porque ellas están a tiempo de crear a sus niños, ¿verdad? Como debe ser, tal vez uno hubo cosas que sí no hizo tan bien, ¿verdad? Y por ignorancia. Anímese, y así como Doña Iris, aprenda a comer saludablemente.